¿Cómo llega a usted, aviso del Rosario, desde Mendoza? Bueno, esto tiene una historia. Yo, que es de viudo, hace tres años, empecé a cobrar la jubilación en el 2013, invité a un amigo de San Rafael Mendoza, citronero, y nos vinimos a Jesús María. A Pablo y a sus amigos, los conocí en general, a Real Mendoza, en otro encuentro citronero. Y ahí conocí a la familia de los dueños, a Alejandra, a Luis. Después me invitaron a un cumpleaños sorpresa, y de ahí hasta hoy. Porque dicen que Villa del Rosario es la capital de la amistad. Eso dice, eso dice. Exactamente. ¿Lo siente así usted? ¿Qué te parece? Está medio emocionado. No, sí, sí. Me abrieron las puertas de su casa, hacen ya dos, tres años y no las cerraron nunca. No, no, no es, no, así no. No las van a cerrar seguro, así somos acá en Villa. Para mí hoy, como les dije el otro, ayer, soy el padrino del encuentro. ¿Le gustó Villa? Sí, hace muchos años que vengo ya. ¿Le gustó? Sí, 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 perfecto. Ah, bueno. Así que, un abrazo para todo Córdoba. Diego, ¿de dónde sos? De Córdoba capital. De Córdoba. El mío es el color azul y blanco que se encuentra ahí atrás. El segundo. El segundo, exactamente. El segundo, el azul y blanco, modelo 76. Con ese auto, junto con otro amigo más, que tenía otro vehículo, igual el mío, nos fuimos en el año 2008, 2009, hasta Quito, Ecuador. O sea, tiene un... ¿A Quito? A Quito, Ecuador. ¿En ese auto? En ese auto, usted no lo crea, en ese auto tardé 43 días de vuelta, y ahí hicimos un montón de experiencia con mis amigos. ¿Y todavía anda dando vueltas? Por supuesto, todavía funciona. Es una máquina que no se destruye. Cuesta, recién le preguntaba, Alejandra, ¿cuesta mucho mantener un Citroën? Y depende. ¿Ese Citroën? Ese no. No, no, no. No me cuesta nada, porque al hacer el mantenimiento mínimo, lo que se rompe son cosas muy pequeñas. Claro. Entonces, mientras uno le hace el mantenimiento justo y adecuado, el auto fiel y te lleva, y te lleva, y te lleva. Bien. ¿Ruda es fea la ruta a Quito? Digo, ¿difícil la ruta a Quito? Sí. Muy difícil, porque es todo en subida. Claro. Y el auto no tiene potencia de subida. Desde Córdoba hasta Quito es todo en subida. Prácticamente. Prácticamente, ¿no? ¿Tenés en cuenta...? Sí. Usted imagínese que arrancamos en Córdoba, llegamos a Jujuy, Jujuy va el Paso de Jama, a más de 4.000 metros el Paso de Jama, llegué a pasar a Chile, todo Chile, la costa chilena, que uno cree que es costa, no, no es costa, es todo arriba y abajo. Claro. Constantemente. En el auto, en un momento, cuando vamos a cruzar Argentina-Chile por Jama, pisé la ruta que comienza el Paso de Jama, puse primera, y durante 18 horas no cambié la primera. Iba en primera, porque el auto no tiene fuerza, pero en primera sube, 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 sin ningún problema. Es como un carabacón, una guaruga, despacito, continuo y seguro. De ahí, de Chile a Perú. De Chile a Perú. Es complicado Perú. Por supuesto, ahí sigue siendo toda su vida, nunca hay plan, nunca hay bajada. Todo arriba y abajo, y arriba y abajo, y ahí está, llegamos a Lima, después de Lima hicimos Quito, estuvimos en Quito, hay fotos, tenemos fotos en la página de internet, en el club que yo participo, que es el viajecito13b.com.ar, ahí hay fotos de mi viaje, junto con Lucas, que ahora no está participando, no pudo venir con la señora, y hay fotos de otro viaje también. Hay figuras en las fotos de todo el viaje, y muchas anécdotas que tuvimos en ese momento de viaje. Luego regresamos nuevamente de en Quito, por la mitad del país, otra vez Lima, llegamos nuevamente a Chile, en Chile llegamos hasta Mendoza, en Mendoza cruzamos los caracoles, perdón, en Santiago Chile cruzamos a Mendoza, Mendoza-San Luis, San Luis-Cordo capital. Eso fue todo el viaje en 43 días. Y respondió muy bien. Por supuesto, como siempre, cosas pequeñas, muy simples de solucionar, y gracias a eso, con cosas muy económicas, muy simples, dos puntos de soldadura, un pegamento, y la auto sigue, nada más. Muchas gracias por la visita. No, muchísimas gracias a ustedes por hacer que se conozca el encuentro acá en la villa, y para que el próximo año sea más grande, y que venga más gente, y participe también de estos encuentros, que son muy buenos. Muchas gracias. 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 Gracias.